Fueron varias semanas de espera. La máxima autoridad de la región, José Murgia, aseguró que tras dialogar con el Ministerio de Transporte, se confirmó la partida presupuestaria para el dragado del puerto Salaverri. Sin embargo, aún no se confirma si se declarará al puerto en estado de emergencia para agilizar los procesos administrativos. El ministro de Transportes ya ha decidido el desarenamiento del puerto de Salaverri. En este momento, el informe técnico está ya entregado a las instancias correspondientes. El ministro de Transportes con FONAFE está viendo el mecanismo del financiamiento. Asimismo y respecto a las críticas sobre el accionar de la región en relación a la modernización del puerto, Murgia afirmó que dicha intención está en buen camino y se está preparando todo para que se haga realidad. Además, invocó a que las inversiones privadas puedan ayudar a tal tarea. El puerto de Salaverri entre en el proceso de promoción de la modernización del puerto. Y el proceso de promoción de la modernización del puerto, sencillamente puede tener, se puede dar por algunas de las diversas variables. Puede ser un app, puede ser una iniciativa privada directa. Las confirmaciones están dadas, pero en el papel aún falta mostrar. Nuestras playas se van quedando sin arena y el puerto Salaverri es pieza clara para una solución definitiva. Gracias. 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 Gracias.